¡Hola a todos y bienvenidos al último especial de Pokémon Conquest! Creo yo, vamos a ir a por Raikwasa Negro. Compruebo que las cosas estén bien y vamos a ello. Señor Nobunaga, tienes que escuchar a esto. Una entrada en la antigua torre de Dr. North se ha encontrado. Pero nadie de ellos ha entrado por... ¿Qué puedes ver dentro? Es muy interesante, Nobunaga. Debe ir a ver eso personalmente. Fijaos que Mitsuhide intenta dominar a Nob. ¡Y lo ha logrado! ¡Oh, wow! Me da la sensación de que luego voy a tener trabajo. Ahora ir a la torre infinita con Nobunaga. Es su ambición. ¡Derrotaré a quien se resista! ¿Avanzo? En este torno me quedo quieto. Para que se acerque a mí. Es un nómada. 101 PSI. Ahora usaremos Ambición. Nos colocamos al lado de él. Para hacer doble. Es un truco que vi hace tiempo. Así que Rayquaza, tú estás destinado a acompañar Nobunaga a Nobunaga. Muy bien. ¡Lo hicimos! Lamentándolo por Sekrom. ¿Qué va a ser sustituido? ¡Ja! El Pokémon legendario Rayquaza. Tu poder es impresionante. Lo siento. Unti. Acompáñame Rayquaza con tu poder. Rancéisera. Te no bugas nada al fin. Jejeje. ¡Ja, ja, ja! Y no es tontería. Fijaos. El Rayquaza negro. 324 de fuerza. Y estas estadísticas son aún más bestiales. Bueno. Muchas gracias a todos. Aquí Adrián Stiles. Y nos vemos con otros vídeos. Muy pronto.